Construye un buen equipo. Nadie triunfa por sí solo y aquellos que lo intentan siempre pierden ante buenos equipos. Construye tu red de apoyo para alcanzar el éxito. Mi nombre es Milkelis García Contreras y esta es una cápsula juvenil de Aquí TV, Canal 16. Gracias por ver el video.